Cardenales del éxito Comienza el gran en los a, con esencia maracucha Y así la gente disfruta mi gaita por todos lados Las alas del cardenal, las que yo llevo en mi pecho Crecen y vuelan más lejos por su ritmo sin igual A cantar, a bailar y a gozar, sentir, a reír y palpar Esta gaita cardenal de ritmo alegre e imponente Que se le mete a la gente y la pone a zapatear Por eso es que está vigente mi conjunto cardenal A cantar, a bailar y a gozar, a sentir, a reír y palpar Esta gaita cardenal de ritmo alegre e imponente Que se le mete a la gente y la pone a zapatear Por eso es que está vigente mi conjunto cardenal Que suene alegre mi cuatro, el popular dos pa' tres Pa' que muevan esos pies con mi verso y con mi canto El pueblo maracaybero, alegre y muy guapachoso Contento por ser primero pone ambiente con su gozo A cantar, a bailar y a gozar, a sentir, a reír y palpar Esta gaita cardenal de ritmo alegre e imponente Que se le mete a la gente y la pone a zapatear Por eso es que está vigente mi conjunto cardenal A cantar, a bailar y a gozar, a sentir, a sentir, a ir y palpar Esta gaita cardenal de ritmo alegre e imponente Que se le mete a la gente y la pone a zapatear Por eso es que está vigente mi conjunto cardenal Abril Andrea, Dios te bendiga mi reina Típica y tradicional, con su golpe de tambora Nos alegra toda hora nuestra gaita cardenal Sonido monumental, cadencia de parroquiano Son huellas de gran arraigo pa' todo el que es cardenal A cantar, a bailar y a gozar, a sentir, a reír y palpar Esta gaita cardenal de ritmo alegre e imponente Que se le mete a la gente y la pone a zapatear Por eso es que está vigente mi conjunto cardenal A cantar, a bailar y a gozar, a sentir, a reír y palpar Esta gaita cardenal de ritmo alegre e imponente Que se le mete a la gente y la pone a zapatear Por eso es que está vigente mi conjunto cardenal